Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Si Tú Supieras. Gracias por estar con nosotros. Es una noche especial en este programa. ¿Por qué? Porque es una amiga. Yo la considero muy amiga mía porque es de los medios. Es una mujer que la conocen no solo a nivel nacional, sino que también internacional. ¿Por qué razón? Porque es una mujer de medios. Y precisamente esta noche vamos a conocer y nos vamos a enterar muchos, pero muchos detalles que ustedes y yo no sabemos. Se trata de, con fanfarria, Milena Mallorca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenida al programa. Gracias por esa introducción tan linda y fascinada que me hayas invitado a tu programa. No, imagino que debes estarte muriendo de los nervios por estar frente a las cámaras. Me siento en familia, pero muy agradezco por estar acá, donde han pasado grandes personalidades. Gracias por eso y no podías faltar tú, definitivamente. Bueno, vamos a empezar platicando porque la gente quiere y quiere y quiere saber un poco de ti. Por ejemplo, tu nombre, Milena Mallorca. Ese nombre pues es el, diríamos que es el que como te conoce la gente a nivel internacional, nacional y en los medios también, pero tiene más nombres o no. Sí, yo me llamo Carmen Milena Mallorca Valera de Monterrosa. Monterrosa. Llegamos al punto porque ni ustedes ni yo sabíamos, o tal vez alguien que fue invitada a la boda, sí sabía que era de Monterrosa. Así que, bueno, y felicidades. ¿Tenía cuántos años de casada de ayer? Ya casi ocho. Bueno, vamos a averiguar también dónde nació Milena. Aquí en San Salvador, Aida, aquí en San Salvador. Bueno, cuando estaba averiguando acerca de tu vida para formular preguntas y todo, me di cuenta de algo bien importante que tiene que ver con tus papás. Así que me gustaría que hablases de ellos. Bueno, vengo de familia de doctores, ambos son ortodoncistas y mi papá se llama el doctor Mauricio Mayorga y mi mami, la doctora Milena Valera de Mayorga y se conocieron haciendo su posgrado en ortodoncia. Pero el apellido Valera no es salvadoreño, no es común. Mi mamá es venezolana. Y ahí es lo que quería llegar, porque si ustedes ven la pinta de Milena, o sea, dirían, ¿es salvadoreña o no es salvadoreña? La mezcla de sangre. La mezcla de sangre, definitivamente, pegó, pegó la combinación definitivamente. Así que de mamá venezolana. De mamá venezolana. Pero se conocen de CIS entonces en un... En Estados Unidos. Estudiando, ajá. Ambos estudiaron su especialidad en Estados Unidos y bueno, ahí se dio el flechazo y se decidieron venirse a El Salvador y abrir sus clínicas acá. Y todavía están ejerciendo y no solo ellos, sino que también ya heredaron esa pasión por la sonrisa, porque mis hermanos también, mi hermano Javier es ortodoncista y mi hermano Fernando pues ya se dedicó más a lo estético, implantes, carilla, etc. Es decir, que la única que se salió del carril fuiste tú. Fui yo, la única que no quiso ser doctora. Ya, así que son tres hermanos entonces. Somos tres. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver también qué te quería preguntar acerca de la relación que tienes con tus papás. Muy buena. Pero eran estrictos, hay mucha amistad, o eres más cercana a tu mamá. Muy amiga de mi mami y lo sigo siendo. Yo creo que sin duda no sería lo que soy sin su ayuda. Realmente ella me ha impulsado mucho desde pequeña, como que fue descubriendo quizás mis talentos de escena, que me gustaba bailar. Pero era de las que te ponías en el espejo a cantar, a bailar. Desde chiquita, desde chiquita dicen que tenía que dos, tres años y les desfilaba todos los trajes de baño, todos los bikinis que andaba en la playa y les pasaba enfrente y les desfilaba. Me gustaba que me dijeran que qué bonita me veía. Entonces, desde ahí, los aplausos, vea la niña. Ahí tenemos una fotografía, mira, está súper bebita todavía, ¿no? Es muy chiquita. Pero mira, tu mamá, o sea que te apoyó desde pequeña en esas cosas, pero no sería porque, fue tu mamá, estaba un poco frustrada, no sé si es la palabra adecuada, de que tal vez ella no pudo desarrollarse en eso. Porque hay gente que dice, yo me hubiese querido ser, pero si no soy yo, mi hija la voy a apoyar. Es como intelectual, es muy estudiosa porque igualmente además de ortodoncia sacó un montón de cursos también. Y yo más bien creo que porque en Venezuela sin duda es algo muy apreciado ser representante de un estado. Por eso te decía yo, porque eso es bien común. Es por el, quizás por el amor a lo que es en sí, un concurso de ellas, no porque ella hubiera querido participar, sino que quizás ella como venezolana, para ella era un orgullo que yo pudiera ser parte de. Ahí estamos pasando unas tras otras fotografías de todas las etapas, de todas las edades de Milena. También, tu infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo dirías que fue? ¿Fue hasta cierto punto de vida? ¿Normal o te tocó viajar mucho? Mira, divertida en el sentido de que, bueno, estar rodeada de varones, porque además que tenía dos hermanos, muchos primos, andábamos mucho en bicicleta, en patines, jugaba a escondelero, todo lo que hace un niño normal. ¿Y qué era lo que te gustaba jugar? ¿Muñecas o era más tenis? Barbies, loca, Barbies. Y sí me consintieron mucho, mis papás me compraron juguetes, bueno, y hoy lo estoy viviendo ya con mi hija, pero sí, muy consentida, muy cercana con mi mamá. ¿Quería por ser la única mujer o no? Y porque también como ella, su familia en Venezuela, creo que por eso nos hemos hecho como más amigas también, ella siente mucho apoyo de mi parte también, ¿verdad? Al estar sola, ella aquí en El Salvador, así que por eso es que siempre hemos sido como más que una relación de madre hija. Así que muy tranquila hasta que como en mi juventud sí ya empecé como los cambios, ¿verdad? Y salir a la estrella, al colegio, bueno, primero a la escuela Panamericana. Ajá. Después sí, me cambiaron al colegio San Francisco. ¿Por qué razón? Fíjate que yo tuve una crisis muy fuerte de asma durante una etapa de mi vida y falté mucho al colegio. Y la escuela Panamericana llevaba un sistema bilingüe, mis padres como todo el tiempo también trabajando, pasaba yo con maestra en la casa, tutora. Ajá, para reforzar. Para reforzarme, entonces decidieron mejor sacarme de un sistema tan fuerte, ¿verdad? Bilingüe, que salía hasta más tarde, a uno salvadoreño, para, por mi salud, pues, para que no estuviera tan estresada y mientras pasaba la crisis de asma, que realmente a veces cuando es en la niñez, ya con el desarrollo tipo 12, 13 años, se desaparece gracias a Dios. Y hablando de tu juventud, ¿qué puedes compartir con nosotros? Bueno, inicio, este, como yo bailaba en el colegio, me gustaba, mi mamá me metía en muchas clases de, incluso estuve con el Ciro Alonso en ballet, ¿verdad? No me iba a graduar, pero sí me metí en modelaje, que en pintura, de todo explorando y al final se dio la oportunidad, como a los 14 años, de participar en Miss Team, que lo hacían las damas rotarias de Santa Tecla y le pidieron que me metiera. Ella, pues, ahí me lanzó a la estrella. ¿Por qué de Santa Tecla? ¿Vivías allá? No. ¿No? Este, mi papá y mi mamá son parte todavía aún del Club Rotario Santa Tecla y entonces, este, fui parte del Miss Team. Ah, ya. Y ahí, en Miss Team. Vamos a hablar más adelante también de todos los eventos en los cuales has participado, pero volviendo a la parte de la juventud, ¿fuiste una adolescente rebelde o normal o qué hacías? No, es que, fíjate, ¿qué lugares visitabas? Bueno, sí, sí fue como bastante salidera, pero quizás no en la adolescencia, sino que ya cuando, después, mayor de edad, porque yo empecé a trabajar a los 14 años, lo que te iba a contar, es que cuando yo estaba en el concurso, Miss Team, Willy Maldonado me echó el ojo. Entonces, le gustó bastante, como Lucía, etcétera, y me mandó a llamar para hacerme una prueba. 14 años, apenas tenías. Y me hizo la prueba para fin de semana y quedé. Ajá. Entonces, a partir de, imagínate, de los 14 años que trabajo ya en los medios. Sí, explotación infantil, no dirán ahora en día, hoy en día. Yo feliz porque sea dinero. Y te acordaste cuánto te pagábamos en esos tiempos. Fíjate que realmente no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. ¿Pero ese dinero era tuyo o es tipo de esos actores o a qué le dicen en México, que es común, por ejemplo, la mamá de Lucero, poniendo un ejemplo, doña Lucero, como que le tenía su cuenta también a la Lucerito, ¿no? ¿O tú manejabas tu dinero? No, claro, que los cheques iban a nombre de mi mamá, ¿verdad? Porque era mi representante legal. Pero yo lo ocupaba en lo que quería. Entonces, empecé a tener responsabilidades diferentes a las de mi grupo. Ajá. Así que, imagínate que yo tenía que estar en reuniones en Canal 4 con grandes ejecutivos como Don Ronald Calvo, que todavía aún sigue trabajando. O sea, gente, y yo de 14 años me tocó madurar como muy rápido. Ok. Así que, este, yo creo que eso me hizo ser también como, yo siempre me gustó ser buen estudiante, pero me ponían mucho el ojo como, por ser famosa, era como ejemplar. Ya por salir en la televisión. Tenía como una gran carga, ¿vea? Que todo el mundo siempre viendo. Mira, vamos a ir a una pausa comercial, pero solo quiero preguntarte rápidamente, ¿afectó eso o no tu época de juventud, el tener ya esa responsabilidad? Yo creo que sí, un poquito, fíjate. Yo creo que sí. Y creo que quizás el no pasar desapercibida y que cualquier error que uno cometiera era triplicado por el hecho de ser famosa, ¿verdad? Bueno, vamos a mantener entonces esa pregunta también y otras que tenemos por acá después de este corte comercial. Ya volvemos.